Y yo, después de esta presentación, obviamente, las expectativas son muchas y vamos a conocer su opinión ya después de este asunto. Las reconcilian, pero realmente, y vienen casos y todo, pero es una historia de amor adentro de un hospital. Esta vez, lo sabemos que hemos visto en la teléfono, lo hemos visto que es muy en algo, se parece un poco a la historia que ya conoció con los Estados Unidos, que se llama Inés Anátona. ¿Qué tanto tendrá que ver o no tendrá que ver? No, nada, nada, nada. Mira, es una historia de Delia Fiallo y las adaptadoras lo hicieron en una versión mexicana muy bonita y por eso me enamoré del proyecto. ¿Qué nos puedo crecer? ¿Es diferente? ¿Es adaptación a la historia mexicana? Todo está adaptada a México, todo. Delia Fiallo es una gran escritora, pero ya los textos, por ejemplo, ya no son los mismos. Este, ya es como adaptarla aquí, le hicieron personajes nuevos también. O Braulio, por ejemplo, que era el loco Valdés, suavizarlo, porque normalmente violaba a la niña que estaba ahí, entonces suavizarlo para el horario y todo. ¿Quién más conforme al elenco? Rogelio, Rogelio Guerra, Diana Bracho, Chantal Andere, que va a entrar después porque es una villana, Loco Valdés, Arturo Carmona, traigo la bostita. Puntador, trae. Sí, caray, no. Yo quisiera retomar esto. ¿Es mexicana tan buena, tan guapa? Yo no creo que es que no lo sea, pero ¿por qué daño la oportunidad de decir que no es de México? Yo soy de la idea y estoy de acuerdo contigo, pero le hice prueba a mucha gente y muchos también ya estaban en proyecto. Y cuando le hice la prueba con Jorge hicieron muy buena química y vi a Rafaela perfecto en ese papel. Uno de los personajes que llama la atención precisamente, por lo menos así lo fue hace rato, es el personaje de Manuel Loco Valdés. ¿Cuál va a ser el perfil psicológico? Él es un villano que vive con, gracias, muchas gracias a ustedes, vive con cariño.